Tu horóscopo personal de hoy martes, Aries, serás fuerte, de inspiración para todas aquellas personas que sepan escucharte, valorarte, recibirás reconocimientos en tu área de trabajo y si te esfuerzas un poco más, lograrás encumbrarte. Lo personal se enfatiza para ti, llegarás a un acuerdo con tu pareja que va a resultar sumamente satisfactorios para esa relación. Tus números de suerte son el 48, el 19 y el 6. Tauro, toma las cosas con calma y llegarás más pronto a tu meta. Explora, en terrenos desconocidos, todo lo relacionado a estudio, amor, se encuentra maravillosamente aspectado para ti. Aprovecha hoy, martes, programate para que todo lo que tú lleves a cabo te resulte exitoso. No pienses jamás que tú no puedes, di si puedo y tus números de suerte son el 8, el 35 y el 27. Géminis, sé persistente y repite aquello que deseas en forma afirmativa para que se te haga realidad. Nunca te des por vencida cuando desees lograr algo en tu vida. Asume la responsabilidad. Hoy, programate para el éxito en tu estudio, en el amor. Tus números de suerte son el 24, el 31 y el 8. Cáncer, lucha por lo que tanto tú anhelas. Económicamente, obtendrás dinero y ganarás tiempo para llevar a cabo todos tus proyectos. Tus actividades sociales irán en aumento y se te van a presentar nuevas oportunidades en el amor. Tus números de suerte son el 7, el 20 y el 24. Leo, verifica siempre personalmente todo lo relacionado con escrituras o firmas legales. Recuerda, tendrás que velar hoy por tu seguridad, tanto física como emocional. Cuídate, te quieren traicionar. Hazte cargo, tú personalmente, de todos tus asuntos. Tus números de suerte son el 2, el 16 y el 8. Virgo, sé más cuidadosa hoy en todos tus asuntos de amor, de estudio, de trabajo, de negocios. No inviertas tus ahorros o tu dinero en aquello que tú tengas dudas. Exige todo en blanco y negro. Tus números de suerte son el 33, el 17 y el 49. Libra, buscarás independizarte en todos los aspectos de tu vida. Romperás con viejos hábitos y costumbres y muchos serán los que queden asombrados de ese cambio de carácter en ti. Tu nueva actitud ante la vida te llenará de mucha satisfacción personal. Tus deseos de explorar en lo desconocido se enfatiza hoy. Y tus números de suerte son el 18, el 5 y el 40. Escorpión, las estrellas te dotan hoy de valor y energía para que lleves a cabo o termines con todo lo inconcluso en tu vida. Préstale mucha atención a tus sueños ya que los mismos revelarán importantes mensajes para ti. Tus números de suerte son el 15, el 30 y el 2. Sagitario, ábrete a nuevas experiencias. Sal de todo lo que te lastima o te atrasa en la vida. Cuídate, atiéndete los mensajes que te están enviando tu cuerpo. Y no permitas que algo simple o sencillo se convierta en algo complicado. Cuida tu salud que es un templo. Y tus números de suerte son el 19, el 4 y el 11. Capricornio, prepárate para eventos mayores en relación a tu trabajo, a tu estudio. En el amor, supera obstáculos y te encaminarás hacia un futuro mejor. Señor, manifiesta tus talentos de la manera o forma que a ti más te agrade. No te detengas por nada en este mundo creativo. Y tus números de suerte son el 13, el 33 y el 21. Acuario, te atreverás hoy a ir más allá de todo lo convencional, lo inútil, lo atrasado. Serás ahora embajadora de todo lo nuevo o de todo aquello que salga fuera de lo común. Escribe, canta, dibuja, estudia tus verdaderos instintos. En el amor, hay sorpresa para ti. Tus números de suerte son el 11, el 41 y el 2. Pisces, invierte en juegos o apuestas, pero sin excederte, sin irte a los extremos, ya que podría perder lo ya ganado en poco tiempo. Se te hará fácil obtener aquello que tú quieres o que tú necesitas. Ve hoy en busca del amor, en busca de la paz. Llámalo, búscalo y todo te va a salir bien. Tus números de suerte son el 1, el 25 y el 13. Recuerda todos los días escuchar tu horóscopo personal por YouTube, José Canalda. Mañana, otra vez, tu horóscopo personal.